Música 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 Me lo bellico, la profe Sime por Joyce y venimos a hacer nuestra propuesta que es manteniendo 4 canales medios para para hacer una nueva campaña el concepto que utilizamos es, Cultura Farm que se eligió más que nada, ya que están que se eligió por la característica la esencia que mantiene el bar el target que concurre y bueno, me apareció un buen juego de palabras para nuestra campaña como concepto la duración de nuestra campaña es de 8 semanas se va a realizar en verano el año que viene a partir del 21 de octubre ya que se considera que es cuando más gente concurre y cuando más consumo cuando cada uno diferente lo ve utilizado van a ser la radio que vamos a utilizar en el espacio que ya tienen ustedes audiovisual sería solamente por a través de un canal de youtube que bueno, nosotros haríamos distintos spots de 2 minutos de 30 segundos cada uno con un total de 2 minutos la web, utilizaríamos nada más twitter y facebook las redes sociales no tocaríamos la página oficial y vía pública como hablamos cuando hicimos el brief nos ocupamos de las caritas de las paradas de colectivos lo que me interesaba hacer ahí bueno, ahora vamos a abrir la propuesta radial se trata de una conversación divertida entre los personajes invitando a los oyentes a construir el club de fan el objetivo es dar a conocer parte de la historia para generar perspectiva y acción entre los oyentes nosotros vamos a utilizar personajes que están metidos en la cultura rosarín como puede ser Fontana Rosa a ver la propuesta de anotatorio visual es eso dedicantes que son 4 spots de 30 segundos donde se plantea una serie de mentes divertidos y curiosos a través de la interacción de personajes y seres de rosario con el objetivo de generar expectativas a los consumidores por eso se fragmenta porque si lo pasamos a todo uno como mujer de la acá se dio una idea muy global de lo que se ida en nuestro club en teoría sería como vemos ahí la maestra normal estaría en un taxi y se iría contando con con todos los que se han hombrejo Fontana Rosa Bernie Las Hermanas y bueno después de una larga de trama de asociaciones divertidas se irían al club de fan y invitarían a que concurse la propuesta digital que claro también se pasarían los spots los spots que hemos nombrado se pasarían también por Facebook y Twitter que la finalidad que tiene esta estrategia es que al estar el público acostumbrado a seguir al alba facilite la viralización y llegar a un posicionamiento que era lo que buscábamos como decimos bueno vida pública es lo que nos da antes o es un boceto sería una idea así bueno como que está llegando también todo en el tema de atrapar a los potenciales clientes bueno y acá vamos viendo distintas características que nombran al bajo ok el BT que es otra cosa que hagamos apuntado sería que los diferentes los personajes cuando se decida la capa de lanzamiento estén todos en el bar y al estar en el bar que se saquen fotos con los que estén ahí que claro también es lo que viralice al subir etiquetar y todo ese ese tipo de cosas bueno si es lo mismo para facebook ni twitter el objetivo como lo que tenemos es comentar incluso las redes sociales y gente que tampoco consume el bar al ver eso se copa y también empieza a ir y no eso es nada simple y es típico aplausos típico 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 Gracias.